Muy buenos días a todos los que nos habéis querido acompañar a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que venimos a informar de los datos últimos de una convocatoria que desde nuestro punto de vista era una apuesta muy importante para la legislatura que no habíamos podido desarrollar producto de la pandemia en la que se había de alguna forma limitado la movilidad y había sido imposible llevar a cabo, me estoy refiriendo al proyecto Fueninglis, un proyecto que como digo era un proyecto estrella de la legislatura actual y que presentamos hace unos meses con muchísima ilusión y con más ilusión venimos a dar los datos que resultan definitivamente después de la presentación de los chicos y las chicas a esta convocatoria y sobre todo de los centros escolares. En primer lugar agradecer el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de los centros tanto públicos como concertados. Han participado 21 centros públicos y concertados de ESO, bachillerato y formación profesional. Es decir que un tanto por ciento muy elevado de todos los centros de la ciudad con lo cual gracias a ellos también, a los equipos directivos, creo que es el éxito que ha tenido esta convocatoria. Y en definitiva el resultado final, la noticia importante es que Fuenlabrada va a mandar a más de 500 chicos y chicas de la ciudad que van a recibir hasta 950 euros para poder estudiar inglés en el extranjero a través del programa Fueninglis. Una noticia que como vuelvo a insistir, si ya cuando pusimos en marcha el programa lo hacíamos con mucha ilusión pues hoy cuando damos el dato de 500 chicos y chicas fuenlabreños saliendo fuera de Fuenlabrada para estudiar inglés yendo al extranjero para estudiar inglés, creo que es una magnífica noticia. Si a esto le sumamos que las cuantías que han recibido los chicos han llegado desde el 80-85% hasta el 100% del viaje, es decir, ayudas de desde 400, algo más de 400 euros hasta 950 euros para poder estudiar inglés en el extranjero. Esto nos hace, vuelvo a insistir, a estar muy orgullosos del programa. Un programa que evidentemente iremos perfilando en convocatorias posteriores con los mismos centros porque al ser la primera pueden surgir algunas dificultades pero el éxito está claro y la verdad es que sabíamos que era una buena apuesta, sabíamos que era un buen proyecto pero no deja de impresionarnos la cifra que les estoy dando. Insistir en que el compromiso es mantener este proyecto en el futuro más inmediato e incluso aumentarlo en colaboración con los centros educativos que son nuestros máximos aliados así como las familias de los chicos y chicas que han querido confiar en este proyecto. Yo reiterar y finalizar, luego le dejo la palabra al primer tienda de alcaldes y Doroteca y concejal de educación si queréis entrar más en detalle de la propuesta que hemos presentado pero reiterar de alguna forma que fue la verdad, se mantiene, iba a decir que está pero bueno, se mantiene a la cabeza en cuanto a ayudas a la educación se refiere a nivel no solamente municipal sino también de comunidades autónomas. Antes hacíamos una valoración, tanto el primer tienda de alcaldes como yo de que parece sorprendente una medida tan efectiva, tan eficiente como es poder facilitar el idioma, poder facilitar el inglés a los chicos y chicas que están estudiando pues no se lleve a cabo por parte de otras administraciones, a nosotros nos sorprende mucho también es verdad que nos hace que nos pongamos a la cabeza de este tipo de ayudas nos hace ser pioneros una vez más en materia de ayudas a la educación que para una ciudad como fue en La Olada, donde las familias son familias de trabajadores y trabajadoras pues creo que es de una ayuda infinita y creo que reitera nuevamente el compromiso con la educación y ahora pues le dejo la palabra a Isidoro para entrar más en detalle y sobre todo si luego tenéis alguna pregunta respecto de este proyecto. Muchas gracias alcalde, buenos días a todas y todos. Reiterar las palabras que Javier, nuestro alcalde, ha manifestado. Estamos muy contentos, muy orgullosos de este proyecto. España necesita competir en el mundo y para que esto suceda nuestros jóvenes tienen que tener posibilidades, tienen que poder salir fuera a aprender a hablar inglés. Uno de los grandes desafíos que tenemos como país es este y tiene que hacerse no solamente sobre determinados centros, tiene que hacerse al conjunto de los centros de la ciudad que es una de las potencias que tiene el proyecto Fuen Inglés. Todos los centros de Fuenlabrada que han querido o que han podido, se han podido presentar este proyecto. Todos los centros de la ciudad, de todas las características. De hecho, la respuesta ha sido magnífica, magnífica. 21 centros es un éxito y más de 500 jóvenes pues también. Pero les arrojo un guante, queremos llegar a mil el año que viene porque tenemos posibilidades económicas para hacerlo sin tener que multiplicar el gasto porque el proyecto con una buena gestión lo puede garantizar y permitir. En este momento estamos en condiciones de enviar 500 pero podríamos haber enviado 800 alumnos si todos los centros de la ciudad hubiesen podido hacerlo. Es verdad que era un año complicado porque no es lo mismo viajar a lo largo de todo el año que solo en un trimestre. Han tenido que hacer un esfuerzo y desde luego lo quiero agradecer. Pero imagínense ustedes que sus hijos o sus nietos o sus familiares en cualquier otra ciudad tuviesen una ayuda de su orientamiento de 950 euros para un viaje de 1000 euros. para que pueda estar con 15 horas de aprendizaje de inglés fuera del país con la posibilidad de conocer otras personas, otras culturas incluso en algunos casos que vamos además a incentivar con intercambio de manera que los alumnos van al otro país, están durante el periodo de viaje y luego reciben a un joven de otro país y eso no solamente enriquece el proyecto sino que además lo abarata como se ha demostrado en algunos de los proyectos que nos han presentado. Creo que como ha dicho el alcalde esto nos pone, nos hace destacar aún más como ayuntamiento en defensa de la igualdad y de las políticas educativas y desde aquí exigir a la Comunidad Autónoma de Madrid la contraparte. Si este proyecto, la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, invirtiese en nuestra ciudad pues en lugar de mandar 30 alumnos podríamos haber mandado 300 porque todos los niños y jóvenes de nuestra ciudad tienen derecho a hablar perfectamente inglés y el ayuntamiento llega hasta donde llega, llega más que ningún otro ayuntamiento de España pero ha llegado este año a 30, vamos a intentar que el próximo año sean 1000 pero 500 yo creo que estamos hablando de excelencia y esto obedece primero al compromiso del equipo de gobierno segundo a las familias que han apostado por ello y a los centros que se han volcado aquí siempre, lamentablemente hablando de educación, hay un ausente siempre hay un ausente, que es la administración que tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas de nuestra región y Fuenlabrada está en la región de Madrid yo por mi parte a su disposición pues no sé si tenéis alguna pregunta un poco por curiosidad los destinos que han elegido porque ha sido una organización que es de los centros así es, así es, la mayoría van a países anglófonos van a Malta, Irlanda, Reino Unido y ahí también, o en algún caso, hay la posibilidad de ir a Alemania siempre garantizando por supuesto que el lenguaje vehicular es el inglés no se han elegido, nosotros pensamos que podrían haber elegido Países Bajos o Suecia u otros destinos, pero la apuesta ha sido por países anglófonos lo cual, pues bueno, pues también por encima de la mesa que para los centros es una prioridad esta parte ir a un sitio en el que sí o sí vas a tener que hablar inglés porque no es solamente con el grupo con el que te relacionas es que el país, la televisión, la radio lo que ves en las calles los letreros en fin, todo está completamente inmersivo todo es inmersivo o sea, no te escapas de tener que durante ese periodo de tiempo estar en relación con la lengua Vemos que se han aprobado 450 solicitudes ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes? Sí Bueno, es como con la Fuenbecas si tienes algún episodio de alguna deuda no pagada que no sabes, una multa o cualquier cosa pues si no estás al corriente de pago pues apareces inicialmente excluido Nosotros, por los datos que manejamos con Fuenbecas normalmente la inmensa mayoría de las 552 solicitudes van a rescatarse es decir, que estaremos hablando por encima de 500 y por encima del 85-90% de solicitantes aprobados ¿En lo previsto se esperaban más solicitudes? No, 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 vamos o sea, esto es como cuando nos lanzamos con Universidad de Ayudas el equipo de gobierno es muy valiente en esto nos hemos tirado a ciegas des en cuenta que estamos hablando ahora nos parece bastante normal pero cuando hemos sacado el proyecto estamos en plena pandemia todavía habíamos vivido el episodio en diciembre de la variante Omicron y los centros estaban acongojados por no utilizar una palabra diferente estaban, no sabían que iba a pasar las familias podían tener miedo de mandar a sus hijos fuera y es comprensible y bueno, la respuesta es el que no ha venido es porque no ha podido y tengo que decir que en algún caso algún centro que podía tener alguna inexperiencia sobre esto cuando ha visto las cifras de ayudas a los alumnos de otros los ojos eran como platos diciendo el año que viene sin ninguna duda nosotros apostamos por esta medida que el ayuntamiento pone encima de la mesa para las familias entonces yo creo que vamos a superar sin ningún problema los números de este año o sea, este año es una cifra de récord pero el año que viene vamos a mandar mil y va a haber una una experiencia que espero que otros municipios copien y que la comunidad autónoma dé la cara de una maldita vez ¿es el único municipio que ha hecho esto? ¿de la comunidad de Madrid? me atrevería a decir de España ¿de España? me atrevería a decir de España pero es que entiendan que hay comunidades autónomas que no hacen esto que son los que tendrían que hacerlo es que no hay comunidades autónomas no sé por qué razón no se piensan en España en que es indispensable la inmersión lingüística para aprender un idioma yo les hablo por experiencia personal mis hijos después de 10 años estudiando inglés no hablaban una palabra de inglés ¿eran malos estudiantes? no, es que los idiomas no se estudian se aprenden y una parte fundamental es la inmersión lingüística y esto es lo que ha garantizado la apuesta que el alcalde lidera que en Fuenlabrada los niños de los hijos de los trabajadores van a salir de su país para mejorar su nivel de inglés y es que esto es así o sea, es que no luego nos preguntamos por qué después de tantos años de estar en la escuela y queremos adelantar más incluso desde la escuela infantil bueno, hay países que empiezan a estudiar inglés con 10 años y el país es bilingüe claro a lo mejor hacen alguna cosa que nosotros no hacemos aquí y si el ayuntamiento de Fuenlabrada pone encima de la mesa este presupuesto imagínense ustedes que la administración responsable hiciese lo propio y entonces pues estaríamos hablando de que a lo mejor podíamos apoyar el aprendizaje de otra lengua del francés por ejemplo o pudiéramos apoyar el aprendizaje de otras experiencias pero bueno puede parecerles mucho o poco pero a mi 500 jóvenes que salgan de Fuenlabrada aprender inglés me parece meritorio no lo siguiente y claro que lamento y algunas familias nos dicen mi hijo por qué no puede ir claro un centro que tiene mil alumnos el ayuntamiento ha podido rescatar 30 pero por qué no 300 cada año y a lo largo del periodo de la secundaria han pasado todos los alumnos por una experiencia inmersiva en ese sentido se aumentan o prevén aumentar a mil plazas o mil solicitudes el año que viene ¿habrá aumento de presupuesto también respecto a esta y por otro lado ¿cuántos el presupuesto serán 500 mil euros? 375 mil euros y el año que viene dependerá del presupuesto pero con una gestión eficiente yo le aseguro que este año tal como está diseñado podíamos llegar a 850 alumnos llegar a mil requiere que los centros lo piden pues claro permítame la broma no le damos a quien lo pide eso es así llegar a mil alumnos con un esfuerzo presupuestario adicional que espero que el alcalde lo comprenda y nos lo haga no hablamos de doblarlo pero que lleguemos un poquito más en un escenario difícil porque todos estamos viendo la situación económica pero la apuesta por la educación es inequívoca y mandar a mil alumnos el año que viene es fundamental y lo haremos sacando el dinero donde sea pero es fundamental es fundamental porque hemos visto la respuesta o sea a ciegas nos hemos tirado a la piscina y han salido 500 es decir que la familia de Fonlabrada quiere que sus hijos vayan lo que pasa es que muchos no se lo pueden permitir y gracias al ayuntamiento de Fonlabrada van a poder ir y esto hay que decirlo con rotundidad y con con claridad y por eso me me la responsabilidad me obliga a decirle dónde está el ausente dónde está esa administración ausente que es la administración educativa autonómica que llegue al alcalde y le diga al alcalde no te preocupes que tú pones 375 y yo pongo 3 millones de euros para multiplicar por 10 para que no sean 30 por alumno sino 300 por instituto dónde está porque tiene 10 veces más presupuesto de Fonlabrada esa administración ¿tienes más preguntas? el alcalde más preguntas otros temas si queréis han empezado los festinos de Parque Miraflores con un tipo de movilizaciones a raíz del anuncio que les han comunicado del cierre del centro de salud durante los meses de julio y agosto plantean la posibilidad de llevar a cabo un encierro bueno yo ya tuve la oportunidad de acompañar a los vecinos del Parque Miraflores precisamente a la consejería entregar una carta entregar unas firmas y cuál es la sorpresa cuando en vez de ir hacia adelante abriendo el consultorio pues vamos hacia detrás con el anuncio de que el cierre durante el verano es normal que los vecinos se han cogido un cabreo monumental desde aquí como alcalde mostrar todo mi apoyo es verdad que se han venido realizando algún tipo de manifestación cívica en el sentido de bueno pues llamar la atención mediática para ver qué ocurre con ese con ese centro de salud nosotros vamos a estar siempre del lado de los vecinos además en un momento de comportamiento ejemplar quiero decir que es que es normal que al final la gente tenga que manifestar su disconformidad con la comunidad de Madrid en cuanto a la sanidad pública se refiere y más cuando vemos a una presidenta que dice que pues que no hay centro de salud cerrados que no hay centro de especialidades con las urgencias cerradas y a quien fue la hora lo estamos viendo o sea que a mí me parece que esa llamada de atención por el parte de los vecinos del parque Miraflores desde luego tienen todo el apoyo del equipo de gobierno nosotros estamos en contacto a través de la presidenta de la junta de distrito permanentemente con aquellas acciones que quieran llevar a cabo y desde luego como institución pues seguiremos reivindicando como hemos hecho como acompañe a estos vecinos a la propia consejería la apertura del consultorio del parque Miraflores que nos parece esencial que vuelvan a castigar otra vez al parque Miraflores pues es volver a repetir la situación que estábamos pasando hace unos meses ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien Venga pues fenomenal muchas gracias